Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis noches añorándote La noche, la foto y soledad Son toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierta No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Quiero ver Quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Y tú haces falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Como me haces falta 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 Me haces falta Especialmente Bueno Adenas ¿Que cuide con la mente Gracias.